Y la checaron, la van a pintar, la van a retocar otra vez por esto Si no me he comprado un carro nuevo, nuevo del año me refiero Es porque ahorita está... Ahí va la camioneta ¿Cómo la ve compa? Esta es la poderosa Irene Le dije 250 pero aquí le pusieron el emblema 150 porque XLT Camionetas antes, ¿cómo las hacían Irene? Una llave es para abrir las puertas y la otra llave es para encendido Tengo entendido que esta es para... ¿Qué tal plebada? Les inicio este video aquí con este perrón que está ponchado Que tal vez salen un videito de un camarada por ahí en estos días Que acaba de abrir su canal Y por acá tenemos estos Esto por acá Pero este video se va a tratar De una camioneta nueva que va a estar saliendo En los videos de nosotros Un carro Es una camioneta Que me gusta más que el Jeep Que me gusta más que la Platinum Que es nueva Me gusta más que el Mustang Más que el Challenger Es una camioneta que ustedes saben bien Más o menos se deben de imaginar Qué tipo de carro es Y me van a decir ¿Por qué no te has comprado un hijo de la chingada? Porque la neta ahorita hay prioridades Si no me he comprado un carro nuevo Nuevo del año Me refiero Es porque ahorita estoy muy enfocado en mi casa En terminar mi casa Van a decir Ya estás terminada No Me refiero a que esté amueblada Que esté lista ya para irme a vivir No me quiero ir a vivir Y andar batallando para comer Andar batallando para lavar O sea Quiero irme cuando Pum Ya esté todo listo Para andar batallando Pero este video se va a tratar Mi papá compró una camioneta Pues tiene los mismos gustos que uno Bueno Yo heredé los gustos de él Me gusta mucho Es una Ford clásica Creo que es una Ford 1993 Y me dijo hace días Me venden una Y dijo Para restaurarla Es como yo sea Nos gusta Mandarlas pintar Mandarlas tapizar Arreglarle esto Y lo otro Le dije La neta Es una batalla Eso Vas a andar haciendo corajes Con el carrocero Vas a andar haciendo corajes Con el tapicero Si no te gusta Como quedó Te vas a enojar Entonces Pues si quieres Darle una manita de gato Cómprate una Que ya esté Perdí un 70% arreglada Porque si te compras Una de cero Aparte que vas a gastar Un dineral Mucha gente piensa que no Pero para restaurar Un carrocero de cero No te alcanzan 100 o 200 mil pesos Mejor cómprate una Le dije Que ya esté más o menos Pues ya le pegas Tu bañito de pintura Nomás que te guardan Las láminas Que nunca hayan tenido pasta Que se mire entera Por dentro Y me va llegando Con una sorpresa Que la neta pues Algo bien la camioneta ¿Se mira bien va compad? La neta si no iba a estar enfermo Está chila la camioneta Entonces Creo que el señor Que se la vendió Tenía como un año y medio Dos años parada Y traía música La camioneta El chiste que se la andaban instalando Ahorita en la casa Creo que ya quedó Ahorita vamos a ir a verla Y se las voy a mostrar En este video La camioneta que es Le faltan Trae unos rines originales Porque es gabacha La camioneta La camioneta sea legalizada Entonces faltan los rines Que son de la mexicana Bueno Es mi personalidad Y a mi en lo personal Me gusta más con los rines De ese modelo La camioneta Es una Ford F-250 Fighter Si pueden Si se dan cuenta Tengo entendido Que en el otro lado Salieron con rines de hoyitos Y aquí salieron Con rines de cuadritos Y me gustan a mi Malo de cuadritos La verdad Les conozco A lo mejor también Allá salieron así Y no sé El chiste que se trae Y dijo el señor Que más o menos Así estaba el rollo Entonces pues Aquí se las voy a mostrar Para que la miren Es estándar Trae música Y pues La camioneta Está algo bien Es negra con gris Negra con gris Es negra arriba El costado de abajo Y en el medio Lleva gris Se mira bonita Ahorita se las vamos a enseñar Para que la miren Y nos digan Pues Que le parece Que andamos en la palapa Andamos viniendo A checar este aparato Porque Como les comento A lo mejor Hacemos un video En estos días de el Pero está punchado El wey Vamos a Les editar Para echarlo Esta perrona Aquí está guardada Y nos vamos a ir En el jeep Ahorita Porque En que nos va a ir Vamos compras Nos vinieron a traer Pero en el jeep Nos vamos Ya pronto sale El challenger Me han traído Puras mentiras La verdad Ahí si la gente Mira este video El que está arreglando El motor Los del torno Allá No sé que sean Si sean Nean O quien sean De hace un mes Me dijeron Que en una semana Estaba listo Hoy miércoles Se cumple Un mes De que Dijeron Eso Entonces Creo que Es hora De que Ese carro Salga Como les digo Díganme la verdad Si el carro Un mes Más Dos meses Allá Díganme Ya tiene Ocho meses Parado El wey Que tanto Es más Un mes Pues ya No es nada No Porque en una semana Compra vitolías Y esto Y lo otro Y eso No se hacen Y para el mecánico Y a mi no está Una puna Mentiras Porque Un torno Es el que Lo está arreglando Y el mecánico Dándole el motor Ya arreglado Nomás para instalar Me dijo que duraba Tres a cuatro días Entonces pues Yo también digo Por algo pasan las cosas A lo mejor Dios no quiere Que ande en ese carro Todavía Y por eso Se está tardando un poco Porque si se dieron cuenta Primero eran los pistones Que no llegaban Después que nos equivocamos Que esto Y que lo otro Entonces pues Como les comento Yo digo que por algo Pasan las cosas Cuando esté listo Queremos grabarle Bastante contenido En ese carro Bueno De eso no se trata el video Nos vamos a dirigir A la casa Para mostrarles La camioneta Detalle Y que la vean Ustedes con sus propios ojos Es una donde Nos la topamos Aquí Ahí va la camioneta ¿Cómo la ve compa? Hijo Para la casa Y nos la topamos Aquí No se baja Mi espada Ella Si es uno Cuando compra un carro Los primeros días A la madre Quiere andar Todo el día En él Pero Ya después Ya como que Ya te quitan La La espinita Y agarras los otros Pero Aquí creo que va Para la casa Y vamos a grabársela Vamos a grabársela Como les digo Para mostrársela bien Bueno plebada Esta es la poderosa Irene Les dije 250 Pero aquí Le pusieron El emblema 150 Porque XLT Esta la hicieron Con versión Fighter No es original Pero A mi en lo personal La Fighter Es la que me gusta Más que la Lariat Creo que esta viene Haciendo la Lariat La XLT Si tengo Si estoy bien Le pusieron Los tubitos Estos Que también Necesito que se los manden Pintar Y Los tubos Y por dentro Fíjense como cierra Cierra parejito Por dentro Está así El cielo Está en muy buen estado Le pusieron esto Pero el tablero Encita muy bien Solo allá Tienes una Tiene unas Tiene unas grietas Pero eso se le quita Y se manda arreglar Y queda original Trae un motor Esta trae un motor Un 302 5.0 Que es del año de ella El motor original Fíjense de este lado Que bien se ve La guay O sea La pintura Si ven la línea De aquí para allá Está muy bien No tiene nada De pasta Ni nada Fíjense Y De este lado Se ve así De este lado Se ve así Es una camioneta Pues para su año Y eso Está muy bien Conservada Ya la habían Ya la habían pintado Se le nota aquí Pero lo Lo que es Lo que me gusta Es que no se le ve Que le hayan echado A lo mejor Si para que le hayan echado Pasta nunca otro Detallito Pero Se le nota De volar Cuando le pego Se le nota Entonces Lo que le digo A mi papá Yo Que estos rines A mi no me gustan Ya es decisión De él Ya es decisión De él Necesitamos ponerle Las llantas estas Atrás también Para que se miren Parejas Y las Buenas Chule Les sigo grabando Porque llegaron Unas gentes A tomarse unas fotos Y pues salimos Ahí con ellos A mandar unos saludos Como les comento A ver Vamos a abrir el cofre A A este aparato Para enseñarles El motor Muchos no los Ya por ser carro viejo A mi me fascinan Estos carros Pero pues Hay de gustos a gustos A lo mejor ustedes No hay como lo nuevo Es cierto No te falla Ni hace nada Pero Perdón Estos carros Son otro rollo Esta manguera Como la mierda Aquí tan nueva Estaba rota Y fue la que hizo Todo ese desmadre Necesitan lavarle El motor Pero es un 302 En 5.0 Trae su aire acondicionado Por acá trae el fusible Del sonido Y pues El filtro de aire Todo por enfrente Está muy nuevecita Eso sí Ya vinieron Y la checaron La van a pintar La van a retocar Otra vez Por Estos rayones Este rayón O sea Está un poquito Rayada la camioneta Igual se le va a tener Que comprar esta vista Por la letra esta O si se encuentra La pura letra Pues yo digo Que nos ahorramos Un dinero La defensa Está en muy buen estado Como que jalaban Remolques con ella Hay que quitarle esto Y pintar esta parte Que se mira mojosa Pintarla Color negro Y por este lado También como se ve No tiene ningún golpe Son solamente rayones No sé si estaría Muy pegada Como ahorita aquí Que puede pasar Una bicicleta Y la raya Igual le faltan Las llantitas Para que Combinen Estas llantas Son con las llantas Que salieron originales Estas camionetas Estas llantas Que vienen siendo Marca Alterrain En aquellos años Son con las que salieron Originales Entonces pues Acá no sé Qué le pasaría El año anterior Le puse otra atrás A lo mejor No hay yo De esas mismas Porque Está un poco Ahorita difícil Encontrarlas Pero Trae sus pipas También Que en aquellos años La verdad Tengo entendido Que si las traían Conectadas De agencia Pero a la gente No le gustaba Conectarlas Porque al momento De bajarte Abrir la puerta Ponías el pie aquí Pues te quemabas Y así era La camioneta Por dentro Acá Le quité ahorita El cubretalero Y ya venía Con música A ver No voy a poder Abrir esta madre Ahí se mira Mira Tráiganos bajo Pallaner Ahí están todos sucios Y traía mucho Mucha suciedad Abajo de los asientos Por lo mismo Porque estaba parada Estaba parada La camioneta Duró Algún tiempo Y como que las ratas Entraron Y le comieron los cables El chiste Que le tuvo que poner El cableado nuevo A mi papá Y la música Pues ya enciende Y se la vamos a mostrar Fíjate que fachada Las llaves No las traigo Bueno Voy por las llaves Y las sigo grabando A ver Ya volvimos Aquí están las llaves Qué raras Estas camionetas Antes Cómo las hacían Miren Una llave Es para abrir Las puertas Y la otra Es para encendido Tengo entendido Que esta es para Bueno Vamos a ver Otra luz Miren Con esta llave Abre Y ya le aplata Al botón Y cierra Y con la otra Con esta Perdón La metes Y con esa no abre Es para las puertas Entonces La música que trae La prendes Sin igual darle Para adelante Le aplata Y la das para atrás Y ahí manda Señal al estéreo Y tiene que prender Ahí prendió Se escucha bien La música Ahí se puso Entonces la música Se escucha bien Les voy a grabar Otro video Ya que quede lista Ya que quede lista Que Que tenga Sus otros rines Que se le pinten Esos detallitos Que le pinten esto Que traiga las llantas Como las de adelante Igual por acá Pintarle el detallito Este negro Quitarle estas cosas No lo ocupamos Va a quedar Algo bien A ver Estas cosas ¿Por qué traen esto? Van a decir Yo no les hubiera puesto A esto fighter Porque no es original Son grises solamente Yo tengo entendido A lo mejor estoy equivocado Que eso lo ponían Porque esta troca Lo usaban para la cacería En aquellos años Tú ponías el O sea El rifle ahí Entonces ahí Disparabas en el monte No sé Lo que anduvieras cazando También hay que cambiarle Los foquitos estos Este está un poquito Manchado de aquí Este está un poquito Quebrado de acá Pero lo que estoy viendo Que Vean Es original Ford Dice Igual los de enfrente Este emblema También se tiene que cambiar Ponerle F250 Y estos Ya se los cambiaron No son originales Pero Igual se miran bien La fighter Original Lleva una parrilla Que es gris Como gris mate Igual Las viceras Estas Y Le salió una Con una burradita Por aquí Pero son cosas Que poco a poco Se le van a ir cambiando Como les digo En otro próximo video Se los voy a enseñar Ya cuando tenga Sus Sus cosas nuevas Agarra la alarma Al carro Prueba Pues así voy a finalizar Este video Pues de la camioneta Aquí Son detallitos Leves Muy leves Que Se pueden arreglar Ya poco a poco Voy a ir quedando Y como les digo Se les voy a mostrar Porque no Ustedes saben Que estas camionetas Son los que Uno de mis carros preferidos La Foresta La Fore 86 Y pues Algo bien En el próximo video Tal vez le hable De algunas cosas Que pasaron hace algunos días Con algunos de mis Ex compañeros Que andaban aquí conmigo Les estaré contando Lo que pasó Últimamente Y Hay para que estén Al pendiente De ese video Se los voy a andar poniendo Público El viernes Creo El viernes Muchas gracias por su apoyo Y aquí está la camioneta Pues que le mostramos El día de hoy De mi papá Que está muy chingona La güey A la orden Su amigo Vitor Líaz